familia de en casa contigo hoy tengo dos noticias que daros una buena y otra mala por cuál empiezo como siempre por la mala por la mala es que hoy vamos a hacer una crema pastelera sí ya sé la hemos hecho está en nuestro canal muy bien pero no es una crema pastelera normal y corriente es una crema pastelera de chocolate con lo cual se convierte en lo más irresistible que se pueda uno imaginar y lo más pecaminoso también ideal para rellenar todo tipo de cosas tartas torroscones de reyes pies en fin lo que queráis pero sobre todo para rellenar una cosa que haremos en otros segmentos al tanto porque caerá dentro de poco y que es ese famosísimo brazo de navidad verdad bueno para que caigamos la tentación ya rápidamente que tenemos a carolina tentadora y que empiece a contarnos cómo hacer esa delicia bueno para nosotros hacer nuestra crema pastelera de chocolate vamos a necesitar un litro de leche que son cuatro tazas 400 gramos de azúcar que son dos tazas 170 gramos de chocolate semi dulce o negro en trozos que son seis onzas una cucharadita de extracto de vainilla 10 yemas de huevos grandes batidos media taza de maicena que son 75 gramos media taza de agua que son 120 mililitros y 28 gramos de mantequilla que son dos cucharadas esto es rapidito facilito y lo primero que vamos a hacer es poner la leche el azúcar el chocolate chocolate y la vainilla y entonces ahora vamos a empezar lo vamos a colocar a fuego medio y vamos a empezar a remover y remover hasta que se nos disuelva bueno en el momento en el que empiece a hervir ligeramente entonces ustedes cogen las yemas las baten les da una batidita y cogen una taza más o menos aproximadamente de este chocolate y lo colocan en las yemas batimos muy bien y se las empezamos a añadir a nuestra primera preparación de chocolate y batiendo durante un rato hasta que vaya espesando un poco bueno esto ya nos ha espesado un poquito y mientras tanto lo que vamos a hacer es mezclar en el agua fría la maicena que es la que va a terminar de darle el espesor que necesita la crema pastelera y mezclamos bien una vez que ya lo tenemos disuelto lo vamos a ir añadiendo a nuestra mezcla lentamente mientras vamos batiendo y ahora esperamos a que espese bueno ya tenemos el espesor que nosotros queremos lo retiramos del fuego vamos a apagar aquí y en este momento le añadimos la mantequilla que le va a aportar brillo y también más suavidad removemos hasta que quede bien disuelta bueno ya la mantequilla se nos ha derretido y bueno cositas importantes que tengo que contarles lo primero que nosotros hicimos esta gran cantidad porque vamos a hacer otras cositas que después les vamos a enseñar entonces si ustedes tienen poca cosa que hacer el postre es más pequeñito pues lo que hacen es dividir la crema por la mitad las cantidades exacto las cantidades las dividen por la mitad nosotros les vamos a ahora lo que vamos a hacer fíjate la textura que tiene ok entonces que hacemos en este momento para conservarlo o sea para guardarlo y para que se enfríe nosotros lo que vamos a hacer es cubrirlo con un fil transparente que pegue en la superficie ok para que no se nos forme y costra lo dejamos a temperatura ambiente un ratico hasta que coja la temperatura ambiente y entonces ahí si lo llevamos a la nevera porque la nevera va a coger más consistencia todavía y va a ser el punto ideal para rellenar nuestros postres o lo que queramos hacer es un postre que no es para congelar o sea la crema pastelera no se congela sino que es para utilizar en el momento ¿cuánto nos dura? aproximadamente de 2 a 3 días porque es un producto perecedero por la cantidad, por los huevos que tiene la leche, etcétera, etcétera así que hay que cuidarnos mucho y si queremos hacer un poquito menos pues nada dividir los ingredientes por la mitad y tenéis un poquito menos de cantidad y ya está listo para disfrutar bueno pues hoy teníamos el día perverso como nos ocurre muy frecuentemente ofreciéndoos como hacer cosas pecaminosas pero tan buenas que nadie se puede resistir crema pastelera de chocolate no lo olvidéis porque la veréis muy a menudo aquí con nosotros ¿de acuerdo? pues gracias como siempre por estar aquí muchos besos para todos chao 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 chao